en momentos complicados. La necesidad que hoy tenemos de cubrir un flágelo como es la inseguridad, mañana va a ser el tema que se ha dado con distintas exportaciones de carne, salud y le pego muy duro, como provincia ganadera, pero vamos a necesitar mucho de la participación, de la movilización en el sentido de todos ustedes, porque créanme, y basta, escuchar cualquier radio, mirar cualquier canal de televisión, el momento institucional del país es muy complicado y requiere de mucha participación porque este país lo vamos a sacar adelante solamente con laburo, con trabajo, con sacrificio y con dignidad, que es en definitiva lo que hoy todos los productores clamamos, que nos dejen en paz, que nos dejen trabajar y vivir en el interior y tener previsibilidad de país, porque una vez más vamos a estar a la altura, otra coyuntura más de país nos va a necesitar otra vez como sector y ahí vamos a estar, no tengo duda. Así que yo quedo a disposición, muchísimas gracias por el convocatorio. Gracias Javier. Bueno, le voy a pasar este micrófono a Jenny Yurchak. Ah, ahí tenemos otro, flamante presidente de la Sociedad Rural de San Luis, asumido hace muy pocos días, y bueno, creo que en la historia de la Sociedad Rural de San Luis es la primera vez que hay una mujer al frente de la entidad. Así que bienvenida, felicitaciones y gracias por venir. Bueno, primero que nada, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos los productores, a los sectores que se han arrimado y hoy están acá. Y bueno, como recién bien dijeron, es muy importante que nosotras, las entidades, las rurales, trabajemos juntos, porque es lo que tenemos que empezar a mostrar desde acá hacia la nación. Siempre ellos ven únicamente lo que sucede a nivel nación y se olvidan de las provincias. Muchos años también nosotros mismos nos hemos peleado, hemos tenido diferencias que nunca llegaban a buen puerto. Eso hizo que nosotros mismos se generara una brecha y hoy en día nos tomaran como que el sector agropecuario es un sector aparte del resto de la sociedad. Luego de haber pasado por toda esta pandemia, creo que más que nunca necesitamos estar todos unidos, trabajar en conjunto y hoy en día aún más con todo el tema de la inseguridad. Nosotros hace poquito, como bien dijo, asumimos, nuestra comisión justamente está trabajando como una rural de puertas abiertas, porque también queremos que se termine este tabú que hay, que únicamente la sociedad rural, únicamente se integra por gente del sector agropecuario. Cuando no es así, cuando justamente somos una sociedad que integramos en este momento una provincia. Entonces es importantísimo estar todos juntos, jóvenes, que como nosotros decimos, es importantísimo sumar a los jóvenes, que son nuestros semilleros y vamos a llegar adelante en toda esta gestión, tanto gremial como en la parte productiva. Nosotros también hemos tenido una reunión hace poco con el ministro de producción, donde justamente se volvió a tocar todos estos temas, inseguridad, le planteamos ver, creo que los problemas lo saben, entonces le dijimos vamos a tratar de llevar soluciones, pero soluciones que queremos que se lleven a cabo y se resuelvan, ya basta de siempre estar con lo mismo y nunca llegue a buen puerto. En este momento creo que realmente el tema de inseguridad es algo que nos afecta a todos. Y bueno, me ha tocado en este poquito tiempo los mismos periodistas que te hacen preguntas y hacer un poco de docencia, es un poco lo que nos va a tocar a nosotros como entidades, salir a hacer, terminar con un poco ese discurso monótono que el resto de la sociedad no comprende y hacer más docencia, explicarles realmente cómo es el trabajo diario de cada uno, no tan solo del sector agropecuario, sino también comercio, industria, frigoríficos. Así que bueno, la verdad, nuevamente les digo, las puertas de la sociedad rural abiertas para lo que necesiten y bueno, creo que unidos vamos a poder lograr muchas metas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenny. Luis Orquín es el presidente de la Asociación Agrícola de Justo ARAC y bueno, también junto a la Sociedad Rural del Rosario de la Toma y de la Sociedad Rural del Valle del Conlara, juntos también a la Rural de Quines, todos estos temas, ya nos hemos juntado en varias oportunidades, Luis, para tratarlos y hace unos minutos hacía referencia, bueno, Jenny estaba Guillermo Pagano en ese entonces, pero nos juntamos para presentar esos 12 puntos que nos solicitaron desde el Ministerio de Justicia y que pudimos presentar entre todos. Luis, buenas noches. Buenas noches, Sergio, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, fundamentalmente los dueños de casa, realmente nos sentimos siempre en nuestra casa, acá en la Río Quinto. Gracias por esta convocatoria, lo más importante de esta convocatoria es toda esta gente que tenemos acá adelante. Yo creo que nosotros en este momento pasamos a un segundo plano, bueno, saben ustedes las actividades que tratamos de desarrollar en cuanto a la actividad gremial, a la parte de inseguridad, a la parte de camino, a todo lo que venimos luchando hace tantos y tantos años y seguiremos luchando mientras tengamos que ocupar algún cargo y seguir defendiendo a los productores. Pero la convocatoria hoy es mucho más amplia porque involucra a todos los sectores sociales de acá de Villa Mercedes, de Justo ARAC, así que son ellos los actores más importantes de esta noche y bueno, no quiero redundar en toda la situación que ha descrito los que me han antecedido en las palabras, así que saben de la inseguridad de nuestra zona de Justo ARAC, de Villa Mercedes, de la periferia de los pueblos, ayer tuve una entrevista con Canal 13 de Río Cuarto y bueno, ya todo lo que un poco tenía que decir me dieron esa posibilidad para que toda la gente de toda la región del este, del oeste de Córdoba, sur de Córdoba, que también están padeciendo los mismos problemas, pero ya en esos casos está más apuntado al tema de robo de agroquímicos y ese tipo de delincuencia. Acá tenemos una delincuencia mucho más agravada porque va al atentado sobre las personas, sobre los dueños de campos, sobre los empleados, entonces eso pasa a otra categoría mucho más grave. Entonces, lo dije ayer, ayer tenemos que desarticular este tipo de bandas desde los pueblos, desde las ciudades, porque estas bandas se arman en principio de grupo de personas, después se estructura como una banda, después la banda pasa, cuando se articula con otras bandas, pasa a ser una mafia. No tenemos que dejar que suceda eso como sucede con la droga, por ejemplo, porque cuando llega a esa situación es muy difícil, es muy difícil controlar, es muy difícil desactivar, porque el tipo de organización que constituyen es mucho más habilidosa y mucho más inteligente que el accionar policial, que el accionar de la justicia, que siempre llega tarde y no resuelve. No tenemos fiscales, no tenemos jueces que investigan las causas, todas las causas quedan en la nada, se pierden los cajones o de las comisarías o de los juzgados, pero nadie actúa. Eso es lo que reclamamos desde el Ejecutivo, desde arriba del Ejecutivo, a los ministros, como decía Sergio, que hemos estado hablando con todos los ministros, pero tienen que venir las directivas de muy arriba para que llegue hasta la policía, el accionar de la policía y la efectividad. Si no, vamos en ese camino que decía recién. Yo no quiero dilatarme más, agradecer este espacio, Sergio, nuevamente la convocatoria y yo creo que los principales actores son ustedes hoy. Muchas gracias. Bien. Jorjito Echenique, te voy a pedir un favor que vayamos alcanzando el micrófono. Quiero agradecer también, me hace recordar a Ariel Aielo, al Colegio de Martilleros, que también están presentes. Muchísimas gracias. Ya la vez anterior, hace unos meses atrás, lo estuvimos aquí en una reunión muy importante en la sociedad rural, donde estuvieron hablando de la nueva ley de alquileres, que fue realmente una charla muy, pero muy linda, donde estuvieron presentes los comerciantes, estuvieron presentes los productores, fue algo muy lindo. Y, bueno, vamos a ir, por supuesto, los productores agropecuarios que hoy están presentes, los que son de nuestra zona, los que han venido de otro lugar, y, bueno, vamos a ir dándole micrófono para que vayamos el sector de los gastronómicos. ¿Dónde están? A ver. Ahí, ahí, al medio. Bueno. Les parece, como ustedes quieran, vamos a tocar primero, Javier, Luis, Jenny, vayamos viendo quiénes van pidiendo la palabra y vamos de ahí sacando conclusiones. ¿Sí? A ver el sector de los gastronómicos, que está ahí en el medio. ¿Dónde están? Jorge, ahí está la gente de gastronómicos. Buenas noches, nosotros representamos, como decía el presidente, al sector de gastronomía, particularmente el rubro de eventos, obviamente de San Luis Capital, de Villa Marceles, y toda la zona de influencia. Estamos también con algunas problemáticas con el desarrollo de nuestra actividad productiva, que tiene que ver un poco con los problemas que tenemos por ahí de que se nos habiliten los espacios para poder trabajar. Recién hoy nos han dado a conocer algunas novedades respecto a esta flexibilización que han tenido con los egresados, con los primeros eventos que van a empezar a a darse cita, ¿no es cierto?, aquí en la ciudad de Villa Mercedes. nosotros venimos padeciendo, tengan en cuenta que la pandemia comenzó el 16 de marzo del 2020 y desde aquel punto inicial nuestro sector quedó absolutamente cerrado, o sea, tuvimos prácticamente cerca de un año sin actividad absoluta, sin total actividad absoluta durante aproximadamente un año. en febrero actualmente tuvimos las primeras los primeros eventos con después de una larga pelea por los medios con notas y protocolos que un poco se fueron dando lugar ¿no es cierto?, a través de lo que es el Ministerio de Industria y Comercio del Comité de Crisis tratando de ser escuchados hoy bueno seguimos un poco padeciendo quizás en un 70% o un 50% la misma situación pero con algunas condicionantes que consideramos que para nosotros podríamos ya estar a la altura de liberar nuestro sector ¿por qué decimos eso? porque nosotros tenemos por ejemplo en nuestro sector de eventos una modalidad que nos ha inculcado de alguna manera el Comité de Crisis el sector de eventos para poder llevar adelante su evento tiene que solicitar un permiso que lo tiene que hacer con meses de anticipación este Comité de Crisis se basa a través de un grupo de inspectores que ellos te dan para que igualmente una vez que tengas el evento habilitado por ellos esos inspectores van a tu evento y van controlando que tengan los hisopados negativos para que la gente pueda trabajar pero cuál es el problema a veces los inspectores son limitados entonces como esos inspectores son limitados a veces hay algunos colegas algunos compañeros que no pueden trabajar porque obviamente le dan permiso a algunos hasta donde alcanzan los inspectores y otros quedan afuera esa un poco fue la dura razón y la dura realidad con la que hemos empezado a trabajar ¿sí? este lo que le estamos pidiendo un poco ahora al Ministro Lavanda estamos contando nuestra situación es bueno que libere como ha pasado en Mendoza por ejemplo en la provincia de Mendoza y otros sectores y regiones aledañas que libera nuestro sector y elimine el artículo 14 que del decreto 49 y 42 donde nos está pidiendo precisamente que continuemos solicitando ese permiso que nos de alguna manera regule nuestra capacidad de trabajo entonces cada vez que tenemos que dar una fecha o algo para un cumpleaños una boda un egreso tenemos que estar de alguna manera regulados por por el gobierno no tenemos libertad de comercio o sea que puede haber compañeros o puede haber empresas de eventos que puedan tener lugar hacer su evento y empresas que no por la misma razón que hay inspectores limitados cuando ya hay otras provincias que han liberado el sector o sea cada Mendoza por ejemplo ya liberó el sector y solamente el eventero el salonero o el organizador de eventos se limita a cumplir las condiciones de protocolo del artículo 4 del decreto 49 y 42 simplemente como el matafuego la salida de emergencia hisopado no hisopado isla sanitizante distanciamiento trazabilidad pero no regulan el que yo pueda disponer de mi salón o un salón que alquilo para realizar el evento poco estamos pidiendo eso desde nuestro sector gastronómico a nivel de evento la liberación de de alguna manera de los permisos eliminar el artículo 14 del decreto 42 y la extensión horaria hasta las 4 de la mañana bien gracias hay alguien más ahí del sector de los gastronómicos si no después vamos haciendo conclusiones con ese tema bueno el tema de seguridad Javier usted que viene de la zona de la cumbre nosotros nos lo adquirimos hasta otro momento donde tendremos más información hasta luego ahí está